Quizá haya grandes novelas, fantásticos cuentos o leyendas con ilusión que lleven a la imaginación. Pero en esta ocasión abrimos una de nuestras nuevas secciones que hemos titulado Gente Grande, la cual presenta a la profesional en comunicación Fátima Manzanera y que estrena su espacio con una verdadera historia. Gente de nuestro Durango, muy cercana a nosotros y cuyo rostro seguramente aprenderá a conocer y descubrir la grandeza del corazón de nuestra tierra. Damos la bienvenida a esta sección Gente Grande y veamos por qué. Y bueno, nos encontramos con una persona grande, una persona que nos va a dejar mucho aprendizaje, él es José Antonio, mejor conocido como el Chatito González y bueno, vamos a conocer un poco acerca de su historia. Inició en el ámbito del boxeo, ¿a qué edad? A los 12 años, 13. A los 12 años. ¿Y por qué no hace su gusto por entrar aquí al tema del boxeo? Jugando, jugando, me puse los guantes jugando con un muchacho y un puñado de un boxeador que ya falleció, Petrolero Gallardo. Me dijo, oye, pon los guantes a este muchacho y le di unas cachetadas al puñado de él. Me dijeron, llévalo al gimnasio porque este muchacho es bueno. Le dijeron, es bueno, hay que prepararlo. Y sí, parece que ahí me quedé toda mi vida, desde que tenía, estaba en sexto año, se imagina. En sexto, ¿y a qué edad debuta en profesional, por así decirlo? A los 18. 18 años. ¿Ocho años de preparación? Fui, me metí al ejército y en el ejército fui campeón. Le gané a toda la zona de aquí de Uruguay, los militares, pero... ¿Su familia de qué manera lo apoyó? ¿Sus amigos también? Pues más bien, nomás mi esposa. Me faltó apoyo de toda la familia, de familia como de familia, pues, de... Moralmente y de todo, porque... Yo boxeaba por necesidad, yo creo, porque... Le decía a mis hijos, vamos a... voy a pelear, hijos. Salía un hijo mío de la escuela y... Ay, apá, necesito esto y... Ay, iba al gimnasio, es que necesito pelear porque... Necesito dinero, necesitamos dinero para comprarle las cosas a mi hija porque va a salir de sexto, a mi hijo, a cualquier detalle de esos. ¿Qué logros se obtuvieron? ¿Medallas? ¿Qué reconocimientos? Yo medallos no tuve, pelear por el campeonato nacional con Omar Niño. Fui emergente esa vez con Omar Niño y... Con mi mala suerte perdí. Pero es un orgullo ver pelear por el campeonato nacional. ¿Cómo no? ¿Con qué otras personalidades llegó a pelear? Porque ahorita me comentaba que... Pues con los que están ahorita como que vigentes, los más reconocidos también, ¿usted llegó a pelear? ¿Cómo quién es? Cristian Mijares. Omar Niño, el Pingo Miranda, Zabaleta, el Fuego Olímpico, con Zabaleta. De los que me acuerdo ahorita porque decía que andan muchos que andan, que pelean con muchos. Pues hice 77 peleas. 77 peleas. Profesionales. Era toda una disciplina, ¿no? En 21 años. Pues era muy indisciplinado, ¿verdad? Por algo ando aquí vendiendo periódicos, ¿verdad? Porque le hice mucho la lucha de tener dinero y no se pudo y ganamos aquí. O sea, no le ganas. ¿Cuántos años, dice, que duró en el boxeo? 20 años profesionalmente. ¿Por qué se retira? ¿O por qué deja un tiempo de este tema? Me retiré del boxeo de pelear porque, pues, los años ya, me retiré los 41 años. Ya la piel ya está muy golpeada, ya cualquier golpe se hace. Pero también hubo otros motivos, ¿no? Sí, pues, aparte del que trabajo, no, chanza y en vez. Pero más bien la edad porque yo peleé hasta que me dieron chanza. Hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ya estás viejo. Sí. Pero atléticamente estamos bien. Nomás que la piel es la que se abre. Con el cargador del pesito se abre la piel. Y ya, por eso ya dejé de pelear. Cualquier beso de mi vieja me abre ya. Sí. Bueno, pero también se tuvieron algunas otras cosas, como las malas compañías que lo llevaron a temas de alcoholismo. Fue lo malo, fue lo malo porque en vez hay muchachos, gente que dice que son amigos de uno y no. Es la destrucción de uno porque tengo unos amigos que nomás fueron mis amigos en el tiempo que fui peleador. Estuvieron ahí metidos conmigo, con el alcohol, con todo eso. Y ya nomás viendo que yo creo que ya me pasé desde mi edad del boxeo bueno. Y pues ya se retiraron de conmigo, ya no son mis amigos. Pero sí fue un motivo, ¿verdad? Sí, fue un motivo, sí, eso es parte. ¿Para qué lo negamos? Porque hicimos la lucha de tener dinero y no se pudo. Y eso, ahora andamos aquí vendiendo periódicos. Decentemente, es trabajo honrado, pero hicimos la lucha de tener dinero y no se pudo. Y hay que darle ganas con la familia de todas maneras, así como sea. ¿Y qué lo lleva, por ejemplo, a vender periódicos? ¿De dónde nace el gusto o por qué? Por la necesidad, es lo mismo, no hay estudios. Lo que me gustaría a mí era tener mi gimnasio bien a 100%, porque tengo a mi chavalito, tiene 14 años. Debutó amateur el 27 de marzo del año pasado. Y ahora para estas fechas, está no cumple el año y ya va a las Olimpiadas Estatales. Tiene 14 años, mi hijo, y me siento feliz. Bueno, pues siendo una gran historia, agradecer que nos esté compartiendo todo lo que vivió y sobre todo las recomendaciones. A toda la gente que le guste el boxe, que lo practique. Que le sigan echando muchachos. Aquí yo con la gente no peleo aquí. Aquí hay gente que es muy agresiva con uno y pues tenemos que darle por su lado, porque eso es el trabajo de uno. Claro. Hay que darle. A la gente viliosa, Dios la bendiga y a mí que no me olvide. Claro. Pues muchas gracias. Sí, hasta luego. Díngase, díngase. Bye. Participa en la rifa que tu día tiene para ti y llévate una de las películas Hombres de Honor. Solo manda un mensaje de texto con tus datos al celular 618 132 1212. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!